Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde exploraremos el apasionante mundo de las vidas pasadas. En el video de hoy, responderemos a una de las preguntas más intrigantes. ¿Has conocido alguna vez a alguien en una vida anterior? Prepárate para descubrir los indicios que podrían revelar conexiones pasadas con las personas que te rodean. Comencemos este fascinante viaje en busca de respuestas. Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería. Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, ¿alguna vez has sentido una conexión especial con alguien que acabas de conocer? ¿Te has preguntado si esa persona formó parte de tu pasado, en otra época, en otro lugar? En este video te voy a contar algunas señales que pueden indicarte que has conocido a alguien en una vida anterior. Vamos a verlas. La primera señal es la conexión instantánea. Esto significa que desde el primer momento que ves a esa persona, sientes una afinidad, una confianza, una atracción o una amistad que no puedes explicar. Es como si ya la conocieras de antes, como si hubieras compartido experiencias y recuerdos con ella. No se trata de un simple deja vu, sino de una sensación de familiaridad y cercanía que te hace sentir cómodo y a gusto con esa persona. La segunda señal es la comunicación más allá del lenguaje. Esto significa que puedes entender a esa persona sin necesidad de palabras, solo con miradas, gestos o intuiciones. Es como si tuvieras una conexión telepática o una sincronía mental con ella. Sabes lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, sin que te lo diga. También puedes terminar sus frases, anticiparte a sus reacciones o tener sueños en común con ella. La tercera señal es la pérdida de la noción del tiempo. Esto significa que cuando estás con esa persona, el tiempo se te pasa volando, no te importa nada más que estar a su lado, y te olvidas de todo lo demás. Es como si el mundo se detuviera y solo existieran ustedes dos. Disfrutas cada momento que pasas con ella, y sientes que no es suficiente, que siempre quieres más. Es como si hubieras hecho esto muchas veces antes, en otra. Vida. La cuarta señal es el conocimiento profundo. Esto significa que sabes cosas de esa persona que nadie más sabe, o que ella sabe cosas de ti. Que nadie más sabe. Es como si hubieras leído su alma, o ella la tuya. Conoce sus secretos, sus miedos, sus deseos, sus virtudes y sus defectos, y los aceptas tal como son. También puedes reconocer sus talentos, sus habilidades, sus gustos y sus pasiones, y los compartes con ella. La quinta señal es la ayuda inesperada. Esto significa que esa persona aparece en tu vida justo cuando más la necesitas, o tú apareces en la suya justo cuando más te necesita. Es como si el destino los hubiera unido para apoyarse, protegerse, consolarse o guiarse mutuamente. También puede ser que esa persona te enseñe algo importante, te inspira a cambiar, te motiva a crecer o te ayude a sanar. Estas son algunas de las señales que pueden indicarte que has conocido a alguien en una vida anterior. Pero recuerda que lo más importante es lo que sientes en tu corazón, y lo que esa persona significa para ti en esta vida. Si crees que has encontrado a tu alma gemela, a tu mejor amigo, a tu maestro o a tu compañero de aventuras, no lo dejes escapar, y disfruta de la oportunidad de volver a estar con él o ella. ¿Y tú, has sentido alguna de estas señales con alguien? ¿Crees que lo conociste en otra vida? Cuéntame en los comentarios, y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Adiós. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78 contactanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Adivinación y brujería al WhatsApp, Y inspiración y fig boilerelía al WhatsApp. Gracias por ver el video